Hoy la verdad que nos complace recibir al equipo Los Alizos, que vienen a acompañarnos, a compartir un partido de rugby con los internos que tenemos en Villa Urquiza, que se llama Lupal. Y el rugby es una actividad que forma parte dentro de lo que es las diversas alternativas de tratamiento que presenta la institución, y es un deporte que transmite muchas enseñanzas, valores sobre todo, valores de solidaridad, trabajo en equipo. Es un deporte que nos ha dado muchas satisfacciones en cuanto a la posibilidad de ver concretamente cómo la persona privada de la libertad va recuperando paulatinamente su vida, la capacidad de decisión sobre sus propios actos y la posibilidad de mantenerse sobre todo alejado de las drogas. Generalmente este es un trabajo que ya se viene realizando, ya vamos a cumplir nueve años, con mucho esfuerzo, mucha dedicación en lo que venimos haciendo. Ellos siempre te dicen, los días que tenemos un partido nos sentimos libres. El rugby es un estilo de vida. El rugby vos lo llevas a tu vida cotidiana y te enseña y te ayuda a mirar para adelante y a seguir creciendo. Bueno, nosotros básicamente replicamos lo que sería el programa Fundación Espartanos, que ya está hace 15 años con este programa, donde ellos tienen cuatro pilares, que son la reinserción social, el rugby, la espiritualidad y la reinserción laboral. El servicio penitenciario, cada vez que venimos nos abren las puertas, nos atienden de la mejor manera, nos facilitan un montón de cosas para que podamos hacer. Nuestra idea, nuestra propuesta, que es que los chicos puedan, mediante este programa, salir afuera y evitar que reincidan.